¿Grabando, grabando? ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí Tato Extreme y bienvenidos a un nuevo video Men, ¿qué carajos pasó? Yo sé que esto es un cambio Bien abrupto, sé que La gente está pensando, pero ¿qué carajos Acaba de pasar aquí en la casa? Porque esto está totalmente destruido Amigos, esto está irreconocible Dios mío, es que ni yo me lo creo Y ahora todo esto son ruinas, men Pues amigos, hay muchas cosas que contar Así que vamos a tomarnos el tiempo De explicarles detalladamente qué ha estado pasando Durante todos estos días Los que me siguen en Instagram han notado que últimamente He estado totalmente ausente Y esto tiene una explicación Pues de hecho la explicación contiene varias partes Que tienen que entender Lo que se conserva intacto, bueno, en la medida de lo posible Es el cuarto donde tenía Mi computador, de hecho aquí está La pecera que tengo aquí arriba Desde aquí arriba se aprecia la magnitud De todo el desastre Que se ha causado amigos, este es el cuarto Del revlujo, allá es la sala donde estaba el televisor Aquí es donde estaba la pecera El gimnasio de Terminator Y todo esto era la cocina amigos Aquí está el baño Y aquí debajo de estas cosas Está el cuarto pues donde yo dormía Pues amigos, para empezar Vendí mi camioneta ¿Qué? Sí amigos, esa camioneta que tanto me costó arreglar Que tantos dolores de cabeza me dio Tanto tiempo esperé para poderla tener de nuevo Y manejar y todas las cosas Pero esto es por una muy buena razón Pues resulta que yo desde que tengo memoria siempre he dicho Le quiero regalar una casa a mis papás Y sé que muchos estarán diciendo Tato, ¿cómo así? ¿Tú te compraste primero una casa para ti Y no se la diste a tus papás? Pues amigos, el día que yo fui a comprar esta casa Yo le dije a mis padres Yo le quiero regalar esta casa Quiero que por fin tengan su casa propia Después de todo lo que han trabajado Todo lo que han hecho por mí Ellos me dijeron Hijo, no, no la vamos a aceptar Nosotros queremos que tú tengas tu propia casa Que cumplas eso que siempre quisimos cumplir Porque pues eres nuestro hijo y toda la cosa Amigos, así que yo dije Wow, men Los papás de uno son una cosa maravillosa ¿No? Son brutal Pero nunca se me olvidó ese objetivo A mí nunca se me salió de la cabeza Le tengo que regalar una casa a mis papás Así que como alguien se enamoró de la camioneta Y me dijo, men Te la compro ya mismo Yo dije, men Vamos a hacer esto Mis papás se sacrificaron mucho por mí Hicieron muchas cosas Se desacomodaron muchas veces Para darme a mí lo mejor Así que voy a vender esta camioneta Y con eso mismo voy a construirles una casa completamente nueva Y otra de las cosas que siempre habían helado mis papás Era vivir cerca de mí Así que la casa que les voy a construir Va a ser justo encima de esta Esta casa va a quedar inmensa Básicamente van a ser dos casas Una va a ser donde voy a vivir yo Y la otra va a ser donde vivan mis papás Hijo de puta Mierda Casi me caigo Porque esto está lleno de polvo, men Yo creo que voy a dejar esto en el video, men Like por eso Así que por eso estuve tan perdido estos días, amigos Pues entre la venta de la camioneta La conseguida de los permisos para la construcción de esta casa El trasteo, men Me tuve que ir de volada para otra casa Súper rápido Una casa provisional Mientras terminan de construir esto Y eso fue una odisea, men Pues ya muchos saben que mudarse es muy maluco Pero en este caso fue el triple de maluco Una de las cosas más tediosas fue trasladar la pecera grande Amigos, no se imaginan lo que pesa eso El cuidado que tuve que tener con los peces Esto de verdad ha sido un verdadero reto Ahora vamos a hacer algo bastante interesante Y es que como pueden ver Esta casa no tiene techo, no tiene nada Y tiene muchos materiales de construcción Ni herramientas aquí adentro Pues para estas ocasiones Siempre contratan a una persona Para que cuide la casa Pues porque se pueden robar los materiales O las herramientas O se pueden meter acá Así que yo dije, men Yo voy a cuidar la casa Y me voy a quedar toda la noche aquí, amigos Así que quiero que ustedes me acompañen En esta travesía, men ¿Y por qué no ponemos esto más interesante, amigos? Hagamos que sea de noche Uf, amigos ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? Vamos a empezar con esto Vamos a cuidar la casa Para eso me traje mi maleta infaltable, amigos La que me acompaña en todo Y en esta maleta tenemos Una carpa que vamos a armar por acá Un sleeping Pues para no pasar frío Y poder estar acostados Lo más cómodos posible, ¿no? Me traje esta lámpara Aunque viéndolo aquí Pues con la luz de la calle No es muy necesario, men Pues aquí tenemos iluminación Una lata con ensalada de vegetales Esta nos la regaló pelos hace unos días Así que hoy la vamos a degustar También, amigos, tenemos el baño, ¿no? Creo que todavía funciona Hay papel aquí Tiene agua Sí, perfecto, men Así que por cualquier cosa Aquí tenemos el baño, men Y este será el cuarto Donde yo dormía, amigos Acá están guardando las puertas Que quedaron buenas Aquí ropa de trabajadores Zapatos Y el mítico closet También que... Uf, amigos Qué problema para armar esto Hasta que por fin un día lo logramos Tengo una duda, amigos A ver Ay, men No hay luz todavía Yo juraba Que habían quitado toda la luz de acá Veme acá Todo facherito Miremos aquí Ay, también, amigos Se me ocurre que podemos armar la carpa aquí adentro Con luz y todo Pero digo, men No, muy fácil Eso no es digno de mí De Tato Así que vamos a armar la carpa Allí en la sala Donde no hay techo Donde hace frío Donde ventea Y donde pasa todo lo brutal Listo Así que apaguemos acá Y vámonos para allá Listo, amigos Ha sido un día bastante largo Vamos a quitarnos los zapatos Para no ensuciar aquí adentro Debo admitir que esta carpa huele demasiado a humedad No me acuerdo cuándo fue la última vez que la usé Pero por lo que veo La guardé mojada, men Y hasta ahora la vuelvo a sacar Y... Pero no importa No importa Que de hecho aquí estoy pensando, amigos ¿Qué tal si cuando vayan a meterle la plancha a esto? Que eso es muchísimo cemento Que tienen que revolver Me traigo a los de lavanda Y revolvemos aquí cemento Y hacemos un día siendo constructores, amigos Ah, si les gusta la idea Por favor denle mucho like a este video Apoyémoslo mucho, pues Y cuando nos toque hacer la plancha Les digo a ellos Que se vengan para acá Y voleamos pala entre todos Y no les había mostrado este muñeco Que me traje, men Es algo que me regaló mi compa Jorge La última vez que fui a México ¿Qué tal les parece, men? ¿Brutal? Oh, no, me lo traje aquí para que me cuide, men Y aprovechando que estamos aquí En la noche, men A oscuras Y totalmente solos Les voy a contar un dato Algo perturbador Y extrañamente coincidencial Que la verdad No es que me agrade mucho, men Pues resulta que Hoy es 25 de enero del 2023 Hoy hicieron la mayor demolición Que han hecho aquí en la casa Que es la que la tiene así Totalmente destrozada Y hoy se están cumpliendo 24 años del terremoto Que hubo aquí en mi ciudad Pues eso fue en 1999 Amigos Yo tenía 6 años Cuando pasó ese terremoto Y yo me acuerdo Como si fuera ayer Eso fue bastante turbio Así que se viene historita En chiquitico De cómo fue el peor terremoto Que ha tenido mi ciudad Y yo viví Para contarlo Pues amigos Justamente era el 25 de enero De 1999 Yo tenía como 6 años Y era más o menos Mediodía Yo me acuerdo Que yo ya había almorzado Y estaba al lado de la casa Donde vivían mis papás Esperando un amigo Para que saliera a jugar conmigo Yo estaba parado En la reja De la ventana De la silla Esperando a que él Terminara almorzar Para salir Cuando el Ana Amigos Eso se empezó a mover Pero en serio Amigos Ustedes han sentido un temblor Yo creo que la mayoría Sí Pero un terremoto Amigos Un terremoto es cosa seria En serio El piso se mueve De una manera Yo me agarré esa reja Y yo decía Men ¿Qué está pasando? Es que me erizó todo Men Cuando empiezo a contar Esta historia Porque fue bastante fuerte Pues el piso Se empezó a mover muy duro Así que yo me asusté Y arranqué a correr Para la casa Cuando yo entré Yo me acuerdo Que mi papá Le estaba dando El almuerzo a mi hermana Pues mi hermana Era chiquititica Era un bebecito Ahí estaba dándole la comida Cuando yo iba a acercarme A él La nevera me cayó Justo enfrente Men Yo hubiera corrido Un segundo más rápido Y la nevera me cae encima Pues yo era muy pequeño Mira La agarró así a mi Me agarró a mi Con el otro brazo Y salimos corriendo Para la esquina de la cuadra Pues todos los vecinos Se fueron para la carretera Se dice que cuando pase Una cosa de estas Tú tienes que correr Hacia un lugar Donde no hayan Cosas pues Que te puedan caer encima Pues amigos Ese terremoto Fue cosa bastante seria Pues destruyó casi Toda mi ciudad Y estoy hablando Muy en serio Tanto así que Cuando pasó eso El sistema de transporte Colapsó por completo No habían carreteras Por donde andar Mi mamá llegó a las horas Sudando Agotada A la casa Toda preocupada A ella le tocó caminar Desde el centro de mi ciudad Hasta mi casa Cuando llegó la noche Hubo otra réplica Así que Todo mundo Nos tocó dormir así Amigos Así tal cual En carpas Afuera Yo en ese momento Era muy pequeño Y yo no notaba La gravedad de las cosas Yo lo veía más como un juego Estamos acampando Estamos durmiendo acá Todos los vecinos afuera Bla 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 Pero amigos Eso era más preocupante De lo que se veía Pues resulta que Los amigos de lo ajeno Empezaron a aprovechar Estas situaciones Para meterse a las casas Y robar lo que se pudieran robar Así que muchos vecinos De cada cuadra Empezaron a armarse Con machetes Y con palos En todas las esquinas Y no dejaban entrar A nadie Que no viviera En esa misma cuadra Hubieron peleas Hubieron disturbios Un supermercado Que había cerca Lo robaron todo Le abrieron un hueco Por un lado Se metieron Y le robaron todo Amigos Porque el desorden Y el caos Era muy grande Mi mamá me cuenta Que cuando ella estaba trabajando Empezó a moverse Todo eso Ella trabajaba Como en un segundo piso Ella se salió Corriendo de la oficina Y justo después de ella salirse Se cayó una pared Por completo En toda la oficina Donde mi mamá No hubiera salido rápido Le hubiera caído A esa pared de encima Así que cuando ella Vio todo eso Ya no pensó en nada más Sino que salió Trató de buscar transporte No encontró Y se vino caminando Hasta la casa Cuando ella iba caminando Acabo de escuchar algo Qué bien Amigos Amigos No sé si es Cosis mía Pero acabo de escuchar Como un Algo así Así Pero no le pongamos Cuidado a eso Mi mamá nos contaba Que cuando ella iba Caminando por el centro Muchos edificios Se habían derrubado Por completo Ella solo escuchaba Gente llorando Quejándose Y pidiendo auxilio Dentro de los escombros Amigos Ustedes se alcanzan A imaginar La desesperación De toda esa gente Y de los que estaban afuera Algo muy perturbador Amigos Era que después De dos o tres días De este suceso En las calles Se alcanzaba A oler el olor A podrido Ustedes ya se imaginarán Por qué Y en algunas zonas De la ciudad Apilaban los cuerpos De todas las personas Que iban encontrando Dentro de los escombros Fuieron más de mil personas Que se fueron con Jesus Ya saben que me toca Hablar en clave acá Para que papá rojo No empiece a limitar los videos Y fue una tragedia Bastante grande Por eso a mi ciudad Armenia Le dicen la ciudad Milagro Porque esta ciudad Se recuperó De una manera drástica De todo esto que pasó Y ahora es una ciudad Muy bonita Ahora si amigos Después de tanta charla Vamos a comer algo Porque ya me está dando hambre Y sueño No se imaginan Todos estos días Llevo durmiendo Muy poco Por el bebé Y ahora por esto De la construcción Me toca estar muy pendiente De todo esto Vamos a abrir esto Así es que soy capaz Con una mano A ver a que sabe esto Bueno amigos Después de esta rica comida Vamos a organizar esto Para acostarnos Amigos La meta Es amanecer acá Y evitar que se roben Algo de por acá adentro Entonces por eso Estoy durmiendo acá En toda la sala Porque si llega a pasar algo Me voy a dar cuenta de una Ya sepa que voy a usar Esta muñeca La voy a usar como almohada Ah Señor Está cómoda Amigos Hasta mañana Amigos Ya amaneció Uff Uff Que susto men Me desperté Y a mi se me había olvidado Lo que estoy haciendo Y yo dije We madre ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? Después me acordé Que me vine aquí A cuidar Y después me volví a asustar Porque pues yo me vine a cuidar Pero me quedé dormido Amigos Al parecer Todo está completo No pasó nada Extraordinario Men No Yo no soy papaselador Hasta ahora no ha llegado nadie Y mejor amigos Porque imaginen que lleguen Y me encuentran aquí bien dormido Uy no Qué pena Uy no ¿Se imaginan que mientras yo hubiera estado dormido Si hubieran llevado algo? Vean Aquí está el resto de las varillas Y bueno Y ahí para adentro está todo el resto de las cosas Amigos Que esto sea un secreto entre los dos Bueno Que me quedé totalmente dormido Y a la hora de la verdad No cuide nada men Yo no sirvo para este tipo de trabajos Bueno amigos Síganme en Instagram Para que sepan Cómo va todo esto de la construcción Los voy a ir estando actualizando Apoyen por favor mucho este video Y a ver si me traigo la banda Para bolear pala por acá Voy a recoger todo Para organizarme Y esperar a que vengan los de la construcción Para entregarles turno Y largarme de aquí Amigos Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós Gracias.